La conchuela del eucalipto es una plaga que hace poco más de 10 años provocó daños a millones de árboles en el Distrito Federal. Y desde hace algunos meses volvió a repuntar. Especialistas mostraron su preocupación por el rebrote de una plaga que afecta al árbol de eucalipto en la capital del país. Que la plaga en ciertas zonas está teniendo un repunte. Por ende es que se está nuevamente haciendo la producción a nivel invernadero del parasitoide que controla a esta plaga. Desde hace una década la conchuela del eucalipto, una especie de chinche, fue detectada por investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y en coordinación con el gobierno capitalino logró erradicarse. No se tiene con exactitud por donde fue introducida, pero se cree que en algunos embarques donde promueven hojas para arreglos de eucalipto. Esta plaga se aloja en las hojas y se alimenta de la savia provocando no solo su caída sino la de todo el árbol. Si no se llega a tomar las medidas necesarias, obviamente que el árbol va a perder su follaje y por ende al no tener el árbol hojas va a empezar a morirse paulatinamente. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la población de eucalipto en el Distrito Federal alcanza los 15 millones de ejemplares que de resultar infectados no solo pondrían en riesgo la sobrevivencia del árbol, sino también incidirían en el bienestar de los habitantes. El riesgo que se podría correr al no controlar esta plaga es el siguiente. Primero, que va a causar una defolación prematura de los árboles, lo cual los va a predisponer a que cuando haya época de lluvias, estos se van a caer fácilmente, llegando a provocar daños a los transeútes que anden por ahí e incluso a coccionar daños a vehículos particulares. La Universidad de Chapingo, quien volvió a detectarla, trabaja en el control biológico para erradicarla a través de la introducción de un parasitoide o especie de avispa, el cual se alimenta de la plaga y además no daña al medio ambiente. ¿En qué consiste el control biológico de esta plaga? Es la utilización de un organismo que mantiene en poblaciones mínimas a la plaga en cuestión. No recuerdo con exactitud cuál es la zona ahorita donde se están llevando a cabo esas liberaciones, pero incluso aquí mismo en Ciudad Universitaria nos podemos dar cuenta que la plaga está en aumento, porque cuando nosotros hacemos recorridos y vemos los árboles de eucalipto, están completamente plagados por la plaga. Aunque no es una especie nativa de la región, el eucalipto contribuye en gran manera a la limpieza del contaminado aire de la capital. De ahí la importancia de controlar a esta plaga. Para TBCN, Alexandra Gás.